Hola guapos y guapas ¡Cállate mierda! Bienvenidos a un nuevo desafío Si te ríes pierdes ¿Vos ves Ponca? ¡Abre la puerta! ¡Se me ponaron los huevos! Las reglas son sencillas No puedes sonreír ni reírte Tampoco puedes saltar o acelerar el video Lo pierdes automáticamente ¿Crees poder llegar hasta el final? Vamos a comprobarlo en 3, 2, 1 Ay, yo quisiera tener esa condición física Ay, me ando cagando Resguárdense porque si va a estar feo Acá ya está tronando Miren primos, primero niños Aquí que veo jugando como antes Sin teléfono ¿Qué vas a comer? Ay, chica de su madre No voy a comer nada No mames Simón Su p*** madre Perdón, disculpa ¿Has visto a mi perro? Se me escapó Claro Este video Un racismo Esta es la Atención Que ahí va Me voy a aventar una lloradita En lo que pico la cebolla Para que nadie se dé cuenta Bájate, bájate, bájate Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se caer Se cayó Le deseamos toda la bendición Vaya con Dios Swing, abanito ¿Qué onda, don? ¿Ya va riendo o qué? Sí, p*** Orale Místico 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 Méteme un p*** Esta es la guerra Pero juro por mi sagrada Madrecita Que voy a matar A mi hermano Y a toda su problema Conmigo no hay parentescos No, 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 no ¿Qué estás comprando, Chino? Seguro un café Pero pare cagada ¿Pare mierda? ¿Por qué hicieron? No sé Mi mamá ¿Por qué hicieron? Yo le traigo a la lengueta ¿Y por qué no se trae mi cabello? Mi mamá ¿Qué me diré Mi mamá Ya Quiero poder ser tu rey Y estar por siempre en tu vida Quiero que ingresas Aaaaaaah Me pico Ay, cu** Madre Aaaaaah Verán me está picando Banda Aaaaaah C** Aaaaaah Graba Digo Madre Madre Por fijarme Madre Chino Madre Son 23 40 litros Por favor 40 litros Por favor Super El de la roja Por favor Super Roja Roja 40 litros Sí Sí ¿Qué te hace y te voy a ir? Sí Me estás echando diésel, ¿verdad? La machita Sí ¿Estás echando de verdad? Jajajajaja La machita Jajajaja El de la Machita Pitas Yo no le quiero pachanelas Yo nada más quiero que se oiga El guatazo que tengo Bueno, ¿dónde vienes? Ya estaba aquí esperando Aquí donde En las gorditas Donde nos hicieron daño el otro día Sí, donde vienes Ah, no es cierto Ah, no es cierto Ah, no es cierto ¿Qué onda carnal? ¿Te quedaste parado o qué? Me quedo parado el carro, no sé qué tengo que hacer ¿Y qué rollo, güey? ¿Quieres que te ayude? ¿Te lo empujo o qué? Ay, pues Estaría bien, pero ¿y qué hacemos con el carro? Lo dejo aquí tirado, ¿qué onda? Esos zapatitos, nada que ver Ya Esos zapatitos ¿Qué? No, ya no Matías, ¿qué es eso? Una tortuga ¿Cómo le hacen? Y sí, este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo No hay más Ay, lo va a tumbar Ay, lo va a tumbar Ay, lo va a tumbar Te pareces a la mora de los dorilocos Mordida Mordida Bueno, regalo sigue saliendo Aproveche la suerte Lo tengo grabado Lo tengo Qué cabrera Qué cabrera Me parezca Qué cabrera Qué cabrera Qué cabrera Regalo, seguro a la ruleta Las pilas Las pilas Papi Papá Nos rodearon la vaca Papi 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 Gracias por ver el video.